¡Hola! ¿Cómo van a estar? Por ahí estén muy pero muy bien. El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de Meli la Gamer. Amigos, el día de hoy vamos a jugar este jueguito en Roblox que se llama Rainbow Friend. Pues mucha gente me estuvo diciendo que jugara este juego, así que aquí estoy, jugándolo, claro que sí. Like si estás emocionado. ¡Uh! ¡Ay, se me cae el micrófono! ¡Ay, mira, íbamos en el camioncito bien a gusto, eh! ¡Acelerele, chofer! ¡Acelerele, chofer! ¡Que nos viene persiguiendo la mamá de su mujer! ¡Pérate! ¿Quién hizo eso? Una mano extraña ahí hizo chapuza y movió la flecha, gente. ¿Qué está pasando? No, ya valimos queso, eh. Ya valimos queso, mira. Les dije que ya valimos queso. ¡No! ¡Amigos! ¡Valimos quesadilla y aparte se están robando a flaquita! ¡Bienvenidos! Necesito tu ayuda. ¿Para qué o qué? Mis bloques se cayeron. ¿Y luego recógelos tú? Todo lo que tienes que hacer es encontrarlos y ponerlos de nuevo. ¿Y si no lo hago qué pasa? A ver, ¿qué pasa si no lo hago? Ok, al parecer tenemos que encontrar unos bloques, ok. Está fácil eso, eh. Mira, mira, acá hay uno, eh. Acá hay uno. Ya estoy encontrando muchos bloques, gente. Ok, está de papa, gente. Hashtag está de papa. Mira, el primer amigo de Blue. ¡Yo quiero ser amiga de Blue! Se ve que es adorable. Sí. ¿Cómo le hizo para convertirse en una caja? Oye, ¿cómo le hiciste? Está bien padre ser una caja. Azumecha, oye, ¿cuántos bloques faltan? ¿Qué escuchó? Se escuchó algo, eh. Se escuchó algo, gente. Ojo que se escuchó algo, eh. Donde me salga el mono azul, vale, queso. Vamos hacia acá, gente. A ver, ya llevo muchos bloques, eh. Yo soy experta en este juego. Ahí está, amigos, ahí está, amigos. Ojo que se escucha algo raro, eh. Se escucha como que alguien le hizo... Así se escucha, amigos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Ya me dio miedo. No veo a los demás, gente. No veo a los demás. Ya se los comieron. Mira, todos son cajas, eh. ¿Qué está pasando? Ustedes saben, amigos, cajas. ¡Ah! Ya entendí, eh. La caja es para que el mono no me vea, ¿verdad? Ok. Nada más falta un bloque, gente. Nada más falta un bloque. A ver, nada más falta un bloque, eh. Yo no veo dónde está el malo. ¿Dónde está el malo, según? ¿Dónde está el otro bloque? ¿Para dónde está el otro bloque, amigos? No lo encuentro por ningún lado. A ver, ¿por acá puedo pasar? No, no puedo pasar. Sepa la bola dónde está el bloque. ¡Qué falta! ¿Qué pasó? Gracias. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? ¿Qué es esa cosa verde? ¿Qué es esa cosa verde? ¡Me están mirando! Ok, amigos, al parecer me están diciendo por acá que el mono, el mono verde, es más peligroso, al parecer, eh. Al parecer el mono verde ese es más peligroso que el azul. Pues vamos a ver, eh. Ok, chicos, hay que encontrar ahora sí comida. Hay que encontrar comida. Vamos a ver. Vamos por acá, eh. Vamos por acá, hay que encontrar comida, al parecer. Y mira, mira, acá hay uno. Acá hay uno para agarrarlo. Ahí está, ahí está. Estamos triunfando, estamos triunfando. Lo bueno que no viene el mono, eh. ¡Ah! ¡Ah, su mecha! ¡Ah, su mecha! ¡Ahí está! ¡Ahí está, gente! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡No, se cancela, se cancela! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! ¡Ay, no, yo por ahí no paso! ¡No, no, no! Sí me dio miedo. Dicen que no ve, eh. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si es cierto que no ve el mono ese. A ver, ahí está, eh. ¡Oye! ¡Mono! Amigo, está todo loco, eh. Está todo raro. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, mono! A ver, vamos a seguir poniendo esta comida por acá. ¿Dónde va la comida aquí? ¿Y Flaquita por qué está ahí escondida? ¿Quién sabe, eh? A ver, vamos a ver. ¡Ay! ¿Qué se escucha? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, gente! ¡Gente! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Regresé, eh! ¡Hola, mono Gediondo! Estoy de vuelta. ¿Creías que te ibas a deshacer muy rápido de mí? ¡Pues no! ¡Mangos, mangos! Vamos a ver, eh. Acá tengo otra bolsa de comida. Ahí está el mono, eh. Este no me ve, eh. ¡No me puede ver! ¡No me puede ver! ¡Uh! 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 ¡Ahí viene, gente! ¡Viene, gente! ¡Córrele, córrele, córrele! A ver, a ver. Ah, mira, mira. Acá hay más. Acá hay más. Ok, vamos a dejar estos. ¡Ay, no, no! Viene, gente, gente. Siento que está camino. ¡Ay, gente, gente! Ya valió queso. No, ya valió queso, eh. Ya me morí. Ya me morí. Ya me morí. ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! No, 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 no. No puede ser nada más. No, no puede ser. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, no, gente! ¡Gente! Ya no me ves. Ya no me ves. Ya no me ves. Ya se fue, eh. Ya se fue el mono como quiera. Ok, ok. Vamos a poner acá la comida esta. Nos faltan tres, eh. Hashtag Meli puede, eh. Yo puedo, yo puedo, chicos. Yo puedo. Ok, ok. Ya estoy viendo dónde están las comidas. Solamente nos falta la comida que está por allá. Ojo, chicos. Ojo que estamos así de lograrlo. Ahí está, ahí está. Ahí está, chicos. Hay que ir a dejar la comida a donde va la comida. Ok. Ahí está. ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡En su cara! ¡En su cara, monstruos locos! Al parecer, esta es nuestra última noche. Melisa, tú puedes, eh. Tú eres una guerrera. Tenemos que encontrar ahora unos fusibles. Y vale que eso porque ahora no solamente nos persigue el mono azul. Nos persigue el naranja y el verde. Ok, amigos, ok, amigos. Estoy así, eh. Estoy así. Voy a llorar, eh. Donde, donde me salga, donde me salga un monstruo voy a llorar, eh. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué? ¿Por qué salió fuego? ¿Por qué salió? Parece que alguien se olvidó de alimentar a... ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Yo dije, el naranja a la mejor es más amigable, yo dije. Amigos, esto sí está bien difícil jugarlo sola. A ver. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Gente, gente! ¡Gente! 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 ¡Me está respirando aquí en la nuca, gente! ¡Gente! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, santo cielo, santo cielo! Ok, gente. No, es que casi me da algo, eh. Híjole, híjole. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene condenado desgraciado. Ahí viene, ahí viene, amigos. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Está tocando la puerta. Está tocando la puerta, amigos. ¡No estamos! ¡No hay nadie aquí! Vamos a dejar estas cosas acá en el teatro para poder continuar. Para poder continuar. Acá está gente. Acá está gente. Vamos a dejarla. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, chicos. Nos faltan 10 todavía. Todavía nos faltan 10. Vale, puro queso. Mira, mira. Acá hay otro. Acá hay otro. Ok. ¡Ay, ahí viene, ahí viene! ¡Ahí viene este mugroso, eh! Ahí viene, eh. Ahí viene la mugra y la lagartija. Ahí viene la lagartija. No me ves. No me ve. ¡I, i, i, i! Lo siento que está caminando aquí. No, vámonos para arriba. ¡Vámonos para arriba! ¡Fuga la oruga! ¡Fuga la oruga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gente, 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 gente! ¡Gente! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, eh! ¡No, no, no, no! Amigos, nadie me dijo que existía uno morado. Ok, ok. Ahí está, ahí está. ¡Eh, eh, eh! Nos faltan 4. Nos faltan 4, amigos. Nos faltan 4, eh. Ojo que nos faltan 4 nada más. Ah, mira. Ya encontré otro posible. Encontré otro posible, gente. Solamente nos faltan otros 2. Ok, 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 ok. ¡Estamos a nada de triunfar! ¡Estamos a nada! ¡Estamos a nada de ganar, eh! ¡Estamos a nada de ganar, amigos! ¡Estamos a nada de ganar! ¡Estamos a nada de ganar! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uh! ¡Por fin! Ok, ok. Esta sí es la última, dicen. Ok. Les voy a creer, eh. A ver, vamos a ver. ¿Activar la iluminación elegante? Sí, claro que sí, porque somos muy elegantes. Vámonos por acá, eh. Ay, no, no. Está por este lado. ¡Me vio! No puede ser, gente. No puede ser. Ok, nos faltan, eh, al parecer, 5... No, 4. No, 6. Nos faltan 6 baterías. Así que vamos a ver. Hay gente, gente, gente. Ahí viene, gente. Gente, gente, ahí viene. ¡Gente! No, no, no. ¡Ahí, híjole, híjole! ¡Estuvo así! ¡Estuvo así! ¡Amigos! ¿Sí vieron? Ok, vamos a poner la otra batería. Vamos a poner la otra. Ah, mira, mira. Acá hay otra, acá hay otra. Ok, ok, chicos, ok, chicos, ok, chicos. Estamos cada vez más cerca del triunfo. Vamos a ver, eh. Nos faltan 3. Nos faltan... Ah, no, no, 4. Nos faltan 4 baterías. Creo que por aquí no hemos pasado. Ah, mira, mira. Acá hay uno, acá hay uno. Ok, ok. Sí, por acá no habíamos pasado. Ok, chicos, ok, chicos. Ya estoy encontrando las baterías. Las últimas baterías, gente. Nos faltan solamente 2 para poder lograr el objetivo. A ver, por acá no. No he pasado por acá, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ok, aquí está, chicos. Lo logramos. Lo logramos, amigos. Lo logramos, lo logramos, lo logramos. Ok, 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 ok. Gente, 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 gente. Lo estamos logrando, eh. Ay, ay, ay. Modo caja. Modo caja activado. Modo caja activado. Soy una caja normal. Con permiso. Ok, ok. Ya las puse. Ya nos podemos ir. Gracias por volver a encender el poder. Ya nos vamos. Pero primero te estoy dando una fiesta de despedida. No, no quiero nada. No quiero ninguna fiesta. Prepárate para un delicioso pastel de despedida. No quiero, no quiero. Ay, ese se ve rico, eh. ¿Qué le pasó al azul? Ay, ay, no, ya se despertó, gente. Gente, ya se despertó, gente. No, 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 no. Se cancela, se cancela. Ay, Santa Cachucha. Ay, Santa Cachucha, eh. Ay, Santa Cachucha. Ok, ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Pero cómo le hago para salirme? Ay, no. Ay, no, Santa Cachucha. Santa Cachente, gente. Gente, ya no me puedo convertir en caja, gente. Ya no me puedo convertir en caja. El modo caja se acabó, amigos. Amigos, se está tocando a la puerta. Quítanse, quítanse. Quítense, por favor. Quítense. Tengo miedo, no puede ser. Ahí está, ahí está, ahí está. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos. Echa la cochinilla. Ay, ahí viene, ahí viene, gente. Ahí viene. No, 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 no. ¿Para dónde es? No, ¿para dónde es, eh? ¿Dónde me equivoque? ¿Dónde me equivoque? ¿Dónde me equivoque? Ya me equivoqué, eh. Ya me equivoqué. ¡Ah! ¡Ah! No, ¿para dónde era? Voy a ganarle a esos monos. Tal vez no hoy. Tal vez no mañana. Pero les voy a ganar. Claro que sí. He, 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 he. ¡Suscríbete!